Antes de seguir, amigo Rodrigo, me parecía esto, cuando usted nombraba o mencionaba el hecho del cambio que se produce cuando al prisionero, históricamente el ejército ganador podía tomarlo como esclavo o como prisionero hasta la finalización del conflicto, pero que nunca, hasta al menos que sepamos en la Argentina y en la región, se había tomado a la familia como prisionera también y como para la desculturalización se lo separaba. Algo que se vio mucho, que también hemos visto mucho en el tema del holocausto en la Segunda Guerra Mundial cómo la condición de judíos parecía a los nazis, que se los podía separar, eran como quien va y elige un cachorro y me gusta este y se lo sacan a la madre. Con ese mismo sentimiento, por eso hablábamos de la deshumanización, se separaba la familia, el hombre a los campos o a la guerra, la mujer y los niños por otro lado, con todo lo que eso implicaba. De eso ahora vamos a hablar o vamos a mencionar algunos escritos periodísticos de la época. Recién explicamos un poco cómo era el tema de que los varones eran generalmente incorporados a las Fuerzas Armadas, mientras que a las mujeres, a los niños, se los destinaba a otro tipo de tareas, servidumbre en casas de familias generalmente acomodadas, o también en algunos casos tareas rurales. El que organizaba todo esto era la Comandancia General, que era el organismo en cuya responsabilidad recaía la custodia de los indios sometidos. Ellos fueron los que inicialmente empezaron con el tema de la distribución y también incluía dentro de la distribución el tema de enviarlos a distintos lugares, provincias, objetivos, como les gusta llamar a muchos, etc. Luego se encomendó la práctica esta de distribución a la Sociedad de Beneficencia. A través de su presidenta, Micaela Cascallares de Paz, quien fue la que tuvo a su cargo la distribución de las mujeres, los niños y los ancianos. El tema de los hombres, bueno, ya estaba el tema del ejército encargándose, pero la Sociedad de Beneficencia era la que se encargaba de eso. Además se está a decir que en los archivos de la Sociedad de Beneficencia no aparecen testimonios ni nada que haga suponer que esta organización en esa época se dedicara a esto. No obstante, como dijimos anteriormente, lo podemos sacar, deducir, leer en los periódicos de época. Un aviso muy común que salía en los diarios, por ejemplo, acá vamos a empezar a leer. Los miércoles y los viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad por medio de la Sociedad de Beneficencia. Así, avisos como este eran muy comunes en los diarios de la época. Llegado el día y la hora establecida en el aviso, se colocaba una mesa, generalmente en el atrio de una iglesia. También puede ser algún otro lugar, pero la iglesia era como el punto influyente, atrayente para esta situación donde se exhibía a todos y donde se los repartía. Cuando los interesados se acercaban, veían un indio y una india que les interesaba y se la llevaban. No había ningún problema, pero esta situación después cambió, ahora lo vamos a mencionar. Pero antes quiero leer a un viajero francés que de paso por Buenos Aires escribió sobre estos temas. Estamos hablando de Emilio Dairó, o mejor dicho, Emile Dairó, que también escribió un libro que se llama Vida y Costumbres en el Plata, donde menciona estas situaciones. Hay varias frases, voy a leer una sola nada más porque vamos a perder el programa. Por ejemplo, una que dice, Generalmente la distribución llegaba a su fin cuando concluía el reparto de las niñas, niños y mujeres jóvenes, ya que por los ancianos nadie mostraba interés, quedando ellos, generalmente, a cargo de la propia Sociedad de Beneficencia. Tenemos que mencionar que esta sociedad en realidad no fue la única vía de reparto y colocación y de distribución, siempre hablando entre comillas, ¿no? Muchos funcionarios del gobierno que hacían uso de sus influencias extendían cartas de recomendación o mediante una orden, simplemente, entregaban por su cuenta a los indios recién llegados, haciendo imposible cualquier intento de llevar un mínimo control, de llevar números, nombres, nada. ¿Destino? Nada. ¿Cuál crea? Listo, ya está. Pasando por arriba, incluso más de la Sociedad de Beneficencia. De Doña Cascallar. Esta vieja costumbre de las familias porteñas, acomodadas, no todas, por supuesto, de encargar a las personas que se dirigían al interior de que les trajesen cuando volvieran una chinita para el servicio, se trasladó a los prisioneros indios que llegaban después de toda esta campaña del desierto, como la llamaban. Los propios jefes militares de frontera distribuían a los prisioneros entre los oficiales que se lo solicitaran, ya sea para su servicio personal o, por ejemplo, para congraciarse con alguna de sus novias o esposas enviándoles una sirvientita india. Esto está escrito en una crónica de un francés, Alfredo Evelot. El mismo general Julio Argentino Roca, desde su cargo de ministro, todavía no había sido presidente, ya estaba por serlo, acuérdese que esta campaña del desierto lo catapultó a la presidencia de manera bestial, perdónenme la expresión, pero fue así. En algunas oportunidades convalidó esa costumbre de sus oficiales, complaciendo el pedido formulado por amigos personales donde le pedían y él ordenaba la entrega de algún indiecito prisionero para el servicio personal de aquellos. Acuérdese que la esclavitud en la Argentina se abolió en la asamblea del año 13. Entre comillas, no se abolió. En realidad lo que se decidió fue la libertad de vientres, es decir, la libertad de los hijos de los esclavos nacidos a partir de que se dictara esa norma. Pero se ve que había gente que protestaba por eso. Había dos ramas, estaban los conservadores y los progresistas. No sé si les suenan esos términos. Lo de la asamblea esa del año 13 la podemos evaluar de dos perspectivas. Una, un loable paso limitador de la esclavitud, o una censurable concesión a los intereses de los propietarios que lograron que no fueran todos los esclavos, que le dejaran algunos. O sea, cosa que no se pudiera seguir trabajando. Esto, obviamente, dicho con ironía. Bueno, en realidad el comercio de esclavos en el territorio argentino siguió existiendo luego de la asamblea del año 13 hasta la constitución del 53, pero sin embargo siguió existiendo. Acá estamos viendo casos concretos. En estos indios entregados en servidumbre. ¿Sabes qué? Estaba mirando cuando preparaba el programa y vi un efeméride que me llamó la atención, hablando de esto de la esclavitud. 2 de septiembre del año 1587. Bueno. Dice, se produjo la primera exportación de productos del país. La Unión Industrial toma esta fecha como el Día de la Industria porque es justamente la... La primera exportación. La primera exportación. Y después miraba que a cargo de... ¿En qué consistía esa exportación? No, sí, en qué consistía... O sea, ¿quién estaba a cargo? Estaba a cargo del obispo del Tucumán, Fray Francisco de Vitoria, que entre otras cosas fue el primer comerciante de esclavos en anclar en el río de la Plata, en esas fechas. Fíjese cómo todas las cosas están vinculadas... Hay un hilo conductor. Sí. Hubo una oleada de críticas y denuncias por parte de la prensa porteña, también de algunos legisladores, también algunas personas de la justicia, pero no es que estuvieran en desacuerdo de la esclavitud. En realidad lo que cuestionaban era cómo se distribuía... Sí, exactamente. No es que estaban en contra de la servidumbre de los indios por considerarlo un trabajo esclavo, sino que estaban en desacuerdo cómo se estaba distribuyendo el lado inhumano de la distribución, de separar a los familiares, de separar a las madres de los hijos. Otro periódico, la América del Sud, que llamaba la atención a sus lectores sobre anormalidades que se cometían en la distribución de los indígenas, proponía que no se separaran las madres de sus hijos, ni se cometieran otros abusos, y que esta operación fuera llevada a cabo únicamente por la presidenta de la sociedad de beneficencia, que en realidad se veía desbordada, porque ante tanto acomodo, tantas recomendaciones, ella al final terminaba, entre comillas, distribuyendo lo que quedaba. Los procedimientos continuaron durante los meses siguientes a estos hechos, hasta que la propia justicia, a través del defensor de pobres e incapaces, hace saber su descontento por los procedimientos empleados en los repartos de indígenas que se llevaban a cabo. No en el hecho, sino en los procedimientos. Exactamente. Entonces tomó intervención ante el arribo de un nuevo contingente de indígenas, envió una nota al Ministerio de Guerra y Marina, estamos hablando ya de julio del 79, donde se pedía el traslado inmediato de estos aborígenes, así dice, a un depósito, que estaba ubicado ahí en la zona del actual 11, en las calles Jujuy y Moreno, y que se pusiera en ese depósito una guardia militar permanente mientras durara la distribución. De esta manera, enviándolos a ese depósito, ellos lo que pretendían era de que al menos no se separara a las familias. Tuvieron que hacer intervenir al ejército, justamente, los propios oficiales de ejército eran los que trasgredían todas esas normas. Los que primero se presentaban enarbolando su condición y se llevaban lo mejor que veían antes de que la señora pudiese hacer su trabajo. La señora de la Sociedad de Beneficencia. Doña Cascallares. El gobierno nacional accede a esta petición y ahí en agosto del 79 dicta un decreto donde dispone que a partir de esa fecha quedara a cargo del defensor de pobres e incapaces la colocación de las familias y los menores indígenas. Ese decreto contemplaba un contrato en el que se estipulaban, entre otras cosas, la obligación de parte de quien recibía un indígena de alimentarlo, de educarlo, vestirlo y respetar sus vínculos familiares. Eso hizo que tuvieran que extenderse certificados, o sea, cuando uno cumplía todas esas condiciones y le daba un certificado. Respecto a los que habían sido distribuidos antes, se disponía que se los convocara por medio de un aviso en el diario para regularizar su situación. Lo que pretendían era que todos los que tuvieran... Que se blanquearan. Sí, que se blanquearan. Que tuvieran el certificado de regularización de tenencia. Aquellos que no regularizaban iban a ser considerados infractores y iban a ser acusados de retención indebida de indígenas. Eso es lo que se reglamentó a través de un decreto. Pero, ¿sabe cómo son estos decretos? Y más cuando la gente está acostumbrada, especialmente la gente del poder, a manejarse como se le cante. La mayoría de las veces fue ignorado. Y las irregularidades se siguieron sucediendo, no solo en Buenos Aires, sino en otra ciudad del país. Voy a leer otro artículo. El Constitucional, el diario Constitucional de Mendoza, noviembre de 1879. Se espera hoy una remesa de chusma indígena, compuesta de unas 200 mujeres y niños que serán repartidos o que serán repartidos entre las personas que lo soliciten para su servicio. Usted cuando habló de la deshumanización, este término, remesa, si hay término más deshumanizante que este... Porque antes me gustaba contingente. Bueno, un contingente, ¿no? Uno se imagina un contingente de gente que va contenta hacia algún lugar, generalmente, ¿no? Pero bueno. Ahora, remesa de chusma. Mire, me tomé el trabajo de agarrar un diccionario cualquiera y puse remesa. Dice, son nueve palabras nada más para definir esa palabra. Dice, envío de un conjunto de cosas de una vez. Así es el término remesa. Por ejemplo, me llegó una remesa de vinos. Me llegó una remesa de sillas, por ejemplo. Otro artículo. Llegó el jueves último la nueva remesa de indígenas. Constaba de 90 individuos, entre los cuales 35 de lanza, siendo el resto mujeres y niños de pecho. El sitio donde se los alojó se vio invadido, prontamente por señoras y caballeros que iban a pedir chinas y chinitos para su servicio y en pocas horas fueron distribuidos convenientemente, quedando sin poder proveer unas 300 peticiones. Los 35 indios de lanza serán destinados a la escuela de la república, o sea, al ejército. Ese es el diario El Constitucional de Mendoza, donde también acá usa la palabra remesa, que la he visto infinidad de veces refiriéndose a estos temas. Por ejemplo, el coronel Uriburu, el comandante de la cuarta división que venía desde Mendoza, cuando captura a los caciques pampeanos, entre ellos el cacique Painé, lo libera y le dice, mirá, te libero con una condición. Te libero si le entregás esta carta a Purra. Tenía que cruzar el río Neuquén y entregar una carta. Painé dijo, nada más, pero claro, andaba con una escolta. Y le mandó un montón de caciques infectados de viruela. El objetivo era que todos esos caciques se juntaran con Purrán y entre la gente de Purrán se empezara a diseminar la viruela. Lo hicieron con ponchos también. Bueno, en el parte del coronel Uriburu dice, más o menos así, les envié una remesa de indios infectados. Esos son los términos que se usaban habitualmente para estos temas. Vamos a hacer una cosa. Este tema da para otro programa, porque es muy extenso. Nosotros solo estamos mencionando las generalidades, pero hay una cantidad de situaciones puntuales que merecen ser narradas, merecen ser contadas, para que la gente conozca estos hechos de nuestra historia, de nuestra historia argentina, que generalmente son tapados, que son ocultados, para conveniencia tal vez de algunos y para desgracia tal vez de otros. ¿Usted quería decir algo? Sí, porque, a ver, a modo de una síntesis de lo que vamos a seguir viendo, que justamente dice lo siguiente, vamos a ir al grano, porque se me amontonan un montón de cuestiones que se me aparecen en la cabeza, pero las vamos a dejar de lado. Por ahí tenemos más tiempo en otro programa para desarrollar, y abro comillas, ver entrar humilde y juiciosamente a las ciudades aquellas muchedumbres de indios de todas las edades y sexo, distribuirse entre las familias, los establecimientos de educación y de industria, instalándolos inmediatamente en la vida civilizada, era el espectáculo más satisfactorio y moralizador que pudiera ofrecerse a un pueblo civilizado. La transformación patente de la barbarie en la civilización, el momento visible de la significación de la humanidad. Cierro comillas, y esto es algo que dijo en 1880 el coronel Manuel Olascuaga. ¿Lo tiene? Sí, futuro primer gobernador del territorio del Neuquén. Nos vemos el próximo jueves. Bárbaro. Venderé la última tierrita de colores Cansado de ser la diversión para turistas Pasta de socavones y de cosechas magras Junto con la miseria dejó mi pachamama Llegaré a retiro Y cambiaré en mi idioma Y cambiaré en mi idioma Y cambiaré en mi idioma Quichua de mis parientes Diruya y Pozuelos Seré un inmigrante que no tendrá memoria A quien puede importar Desde donde provengo Desde donde provengo Mudaré mi poncho por ropa ciudadanas Y con tono porteño encontraré trabajo Seré un albañil Seré un albañil Seré un basurero Tal vez una sirvienta Sin bucaras ni dana Iré desde mi villa Iré desde mi villa Al mar de los domingos Y soplaré mis hijos Para saber que existo Mientras otro paisano Yallando todo el sueldo Recordará su origen Al frente de un espejo La ciudad me duele Cuando entona el himno Porque en sus estrofas No encuentro a mis hermanos Los mártires caídos Por la tierra y la simiente Y mis ojos puneños Tan indios que no entienden Cada doce de octubre Que festeja la gente Y mis ojos puneños Tan indios que no entienden Cada doce de octubre Que festeja la gente Ay, ay, ay La ciudad me duele Cuando entona el himno Porque en sus estrofas Porque en sus estrofas No encuentro a mis hermanos Los mártires caídos Por la tierra y la simiente Y mis ojos puneños Tan indios que no entienden Cada doce de octubre Que festeja la gente Y mis ojos puneños Tan indios que no entienden Cada doce de octubre Que festeja la gente Que festeja la gente ¿Qué le parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro Qué bueno Entonces hablemos de gente ilustre Sí, espere Pero también podríamos hablar De gente no tan ilustre ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos ¿De toda la gente que vino a apolar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban Oiga, tenemos que volver al año 1916 Y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema Tiene razón ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas Espere, nos olvidamos decir el nombre del programa Esa es otra historia Por el 87.9, la radio pública de Potearo